Por primera vez Es un solitario Qué bonito el amor Siento que la vida Toda es un jardín de rosas Para ti y para mí Ya no pienso en nadie más amor Solo pienso en ti Y como te quiero Quiero que me quieras a mí Ay, como te quiero Todo mi cariño es para ti Ay, te extraño tanto No puedo vivir ya sin tu amor Siento que la vida Toda es un jardín de rosas Para ti y para mí Y a mi alrededor Revolotean mariposas Porque te conocí Ya no pienso en nadie más amor Solo pienso en ti Y como te quiero Quiero que me quieras a mí Ay, como te quiero Todo mi cariño es para ti Ay, te extraño tanto No puedo vivir ya sin tu amor Ay, como te quiero Todo mi cariño es para ti Ay, te extraño tanto No puedo vivir ya sin tu amor Ay, como te quiero Todo mi cariño es para ti Ay, te extraño tanto No puedo vivir ya sin tu amor Ay, como te quiero Todo mi cariño es para ti Ay, te extraño tanto No puedo vivir ya sin tu amor Ay, como te quiero Ay, como te quiero